En el podcast de hoy vamos a tratar un tema muy de actualidad. ¿Por qué? Porque ¿quién de vosotros no ha participado alguna vez en una ruta, sea de esta iniciación, sea una Rider 1000, sea una Chrome Ride, sea el nombre que vosotros queráis, Extremadura Challenge, cualquier cosa de estas que hacen por toda España, incluso en países de Latinoamérica? Es una manera como otra para juntar a la gente, a los aficionados de la moto, para poder disfrutar un fin de semana en armonía, poder comentar la jugada con 100, 200, 300, 700 mil participantes que pueden llegar a haber, o muchos más en algunos casos. Y es una manera muy buena que a las marcas también les interesa. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esta temática, sobre las pruebas de moto y más teniendo en cuenta que hoy tenemos aquí con nosotros a Joan Martí, que es el director de las Encoils y de la Chrome Ride, desde Chrome Events, que son los organizadores de este tipo de eventos, y es una persona que ya tiene mucha experiencia en la organización de este tipo de eventos. Y tengo a mi compañero de fatigas de las Encoils, Isaac Cerda, que como usuario también nos dará su opinión y después de haberme acompañado ya en dos Encoils, ya tiene más que argumentos para poder hablar de esto. Entonces, Joan, a una persona, a un organizador, ¿cómo le viene la idea de hacer? Vamos a organizar una ruta para que venga la gente. ¿Cómo nace una cosa así? A ver, yo creo que nace y sale de una forma natural. Es un proceso muy lógico. Empiezas con tus amigos saliendo, haciendo rutas, pasándotelo bien. Entonces, a veces te asalta la idea. Estoy hablando de los orígenes. Sí, sí, orígenes, orígenes total. Te asalta la idea. Podríamos realizar una salida que pasásemos y buscas los puntos más impresionantes, divertidos, lo que sea. Y a partir de ahí dices, va, íbamos a invitar a la gente. Y después, además, podríamos hacerlo y empiezas a poner una serie de elementos como son controles de paso. Yo recuerdo que en los orígenes poníamos, por ejemplo, hacíamos salidas off-road y poníamos unos tramos donde era como una especie de crono de enduro. Otra era como una especie de zona de trial. Y todo esto hace que acabes montando un día o un fin de semana donde sacas el máximo provecho de la moto y de estar con tus amigos y pasártelo bien. Porque, al fin y al cabo, la moto sí que es un joven muy individual. De hecho, vamos dentro de un casco y hasta que no salieron los interfonos ni siquiera nos hablábamos. Correcto. Los intercomunicadores. Y ahí lo que haces es buscar comunidad. O sea, tus amigos y lo extiendes a los amigos de tus amigos o los conocidos de tus amigos. Y, bueno, poco a poco vas montando y vas viendo que funciona, que a la gente se lo pasa bien, a la gente le gusta. Y poco a poco te vas animando y vas haciéndolo, digamos, lo vas evolucionando más, trabajando más para conseguir pruebas como tenemos ahora, tú has dicho, las que organizamos nosotros. La ChromeRide, las Encoils, que funcionan muy bien. Y otras que, digamos, ya más míticas. Tienes la RodiBook, la RiderMil. La RiderMil, que es un referente de este tipo de eventos. Y así empieza y poco a poco vas evolucionando al llegar a las pruebas que estamos organizando ahora. Sí, lo que he visto yo, normalmente hay diferentes tipos de formatos de este tipo de pruebas. El más usual es la entrega de un RodiBook o de un Track. Y la gente va pasando por unos puntos de control y para en un sitio de comer, etc. Algunas organizaciones dan la comida, otras la dan por libre. Pero más o menos es seguir un RodiBook, un Track, 200, 300 o 200, 500 kilómetros. Y más o menos todo es así. Pero sí es verdad que hay diferentes formatos que van saliendo. Hay, por ejemplo, un formato que hacen en Andalucía, que es la Rider Andalucía. Que ellos tienen unos puntos de control en cada provincia. Y tú vas allí como quieres y como vas a un distinto motoclub de cada provincia. Y tú te organizas durante un fin de semana tu ruta como quieres, como si quieres hacerlo todo para Autovía. Hay otros formatos que son más tipo secreto. Hay otros que han incorporado tramos de regularidad en medio del Track, digamos. Lo vas haciendo y hay un tramo de regularidad pequeño. Y a través de un Rabbit Rally, etc. van siguiendo. Vosotros habéis hecho uno que ha roto completamente lo que estaba haciendo hasta ahora, para mi entender. Porque ya hemos participado en todas las ediciones, en las tres. Que es la Sencoll. Y justamente algo totalmente diferente. Isaac, tú que lo viviste conmigo la primera vez. A mí la primera vez me pido un poco como a traspié. Sí. Porque no acabas de saber exactamente qué estás haciendo, cuál es el formato. Y oye, pero esto se puede o no se puede. Y esto cómo funciona y vas un poco como perdedillo. ¿Vale? Pero la experiencia fue brutal. Y este segundo año, que la hemos hecho. Sí. Yo ya hablo más de la Sencoll como una experiencia de vida. ¿Vale? Hay veces que estás en un Track que no lo estás pasando bien. Porque es un Track, pues mira, porque llueve. Porque agravilla. Porque hay granizo. Porque hay granizo. Y son sitios que tú no pasarías. Ya. Cuando tú sales el sábado día. Pues mira, pues no voy porque llueve. O sea, ese es el diálogo normal. ¿Vale? Pues no. Pero bueno, como ya estás en este contexto, pues pasas. Y quizás no lo pasas del todo bien. Pero, Josep, cuando ha terminado, el sabor que te queda recordarlo. Sí. Ya es más el reto, la experiencia que vivimos. Josep, se me niebla la pantalla. ¿Qué hago? Es una pregunta muy tonta. Sí. Pero cuando vas condiciendo con tu compañero y te puedes comunicar, pues te animas, compartes. Es una experiencia. Y a aquellos malos pasos que los viviste como no muy, pero luego es que tienen un sabor muy dulce. Sí. Y los recuerdas con mucho cariño. O sea, las endorfinas generadas durante todo ese trayecto salen y se transforman en el placer una vez terminado. En el placer de haberlo hecho, haberlo disfrutado. Oye, y menos mal que nos atrevimos. ¿Te acuerdas, Josep? Sí, que sí. Estuvimos hablando, oye, no, damos la vuelta, pasamos por el otro lado. Oye, Isaac, pero si en total quedan, venga, va, pues tiramos. Es una aventura hecha dentro de ese mismo. ¿Cómo se os ocurrió una cosa tan especial como una S&C Oils? Porque la ChromeRide está muy bien, tiene muchos participantes, pero es el formato, digamos, típico de salida. Más estándar. Pero la S&C Oils es que es un formato completamente diferente. A ver, una cosa lleva a la otra. Sí. O sea, nosotros habíamos empezado a organizar salidas de este tipo, estoy hablando del año 92, 93. Las hacíamos especialmente fuera carretera, con controles de paso, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de una época que no existían los tracks, no existían los GPS. Entonces, el hecho de que te diesen una ruta que era un formato papel, rootbook, pues estaba muy bien porque llegabas a acceder a lugares que de otra forma, si no tenías un conocimiento un poco específico de navegación, de lectura de mapas, etcétera, no hubieses llegado. Claro. Pues llegan los GPS y la cosa varía, más o menos todo el mundo se atreve y el que no se atreve, consigue un track de alguien que lo ha hecho y hace lo mismo. Pero aún así, cuando tú haces una salida con tus amigos, poco o mucho acabas haciendo siempre lo mismo, porque acabas yendo a las carreteras que más te gustan y a los lugares que más te gustan. Por lo tanto, acabas siendo muy repetitivo. Y una salida como la ChromeRide lo que hace es proponerte rutas completamente distintas cada año y es un poco un descubrimiento de carreteras nuevas o carreteras que conocías pero que hacía mucho que no las hacías y las tenías olvidadas, etcétera. Pero nos dimos cuenta, digamos la cuarta o quinta edición de la Chrome, y esto me ocurrió a mí participando en otras rutas de este tipo, que decía, vale, la ruta está muy bien, son 500 kilómetros, pero entre que he salido de casa, he ido al inicio de la ruta, he hecho la ruta y he vuelto, la ruta no han sido 500, he hecho 800 o he hecho mil kilómetros. Empezamos a buscar un formato que tú empezases a participar desde el momento que tú salías de tu casa. Ya estuvieses inmerso en la actividad la que fuese. Pero claro, esto implicaba la aplicación de unas tecnologías que en aquel momento sabíamos que podían existir, pero no sabíamos exactamente cuáles ni cómo aplicarlas. Y esto lo he contado en alguna otra ocasión, porque además fue muy divertido. Hicimos una transpirenaica con unos amigos, y bueno, éramos unos 7 o 8, y cuando llegamos a San Sebastián, unos volvieron directamente por carretera directa, otros volvimos haciendo carreteritas pequeñas, pero en un momento dado nos quedamos mi hermano y yo en medio del Pirineo, que todo el mundo ya había vuelto a casa. Y dijimos, ah, bueno, pues como no tenemos prisa, vamos a ir enlazando los coils. Sabéis que en los periodos está la Rube de Scholes, que está programada. Hicimos la UBIS, después Aspen, y después... Coils del Tour. Coils del Tour. Y cuando ya habíamos hecho el último, dijimos, bueno, ahora ya volvemos a casa. Y ahí fue cuando dijimos, oye, y si empalmamos todos los coils que haya desde aquí hasta la puerta de casa. Y empezamos a coger el mapa y a buscar coils. Bueno, Cataluña, sabes que es muy montañosa. Sí, es muy montañosa. Tiene coils para aburrir. Y entonces fuimos enlazando todos los coils posibles hasta llegar a casa. Y ahí fue cuando empezamos a ligar lo que estábamos haciendo con la ChromeRide, lo de poder participar desde la salida de tu casa, de hacer tu ruta a tu forma, etcétera, etcétera. Y fue cuando dijimos, oye, tenemos que buscar coils. Y empezamos a hacer mapas, a buscar, mirar qué combinaciones se podían hacer. Vimos que cuando más lo trabajábamos, más posibilidades nos salían. Porque hay más de 100 coils. Nosotros tenemos localizados 340 y pico. 340 y pico. Y pico coils en Cataluña, que es un área bastante grande. Es un área bastante grande. 35.000 kilómetros cuadrados. Y entonces, desde esta idea inicial hasta que realmente, digamos, sacamos a la luz las encoils, evolucionamos muchísimo la idea, cómo hacerla, etcétera, etcétera. Y ahí hay una cosa que has dicho, que no es menor. Es que los que ya vamos saliendo en moto, al final haces las carreteras que te gustan, que ya conoces. Vale, con este formato de las encoils, y yo hace, pues como vosotros, un montón de años que voy en moto. Pues con este formato, de alguna manera, por casualidad, descubres carreteras que no habéis ido en la vida. Y que si tú lo miras en el mapa, porque sales ese sábado, tampoco se te ocurriría ir. Aquí no debe haber mucho, ¿no? A ver aquella cosa, ¿no? Oye, mira, mejor ir por allá, que ya sabemos, ya está. Pues este formato también descubres unas carreteras, pero no solo las carreteras. Ese pueblo, esa montaña, ese sitio, ese espacio que es impresionante, porque aunque sean 35.000 kilómetros cuadrados, tú decías, pero es una zona pequeña. En una vida es una zona pequeña. Pues parece mentira, a mi edad, 53, los cumplí este año. Felicidades. Esta edición, he descubierto sitios que en la vida habría dicho y que son bestiales. Lástima que los descubriste mojados. Sí, sí, bueno, esta es otra, sí, 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 este también es un punto. Y va a añadir, cuando descubres carreteras y sitios y pueblos, y sobre todo lo que descubres son paisajes. O sea, los colles van por cadenas de montaña, suben a alturas muy altas, y entonces tienes unas vistas increíbles sobre el territorio, de barrancos, acantilados, valles, montañas, pero este año las vistas no eran tales, porque hubo nieve, hubo niebla. Había mucha niebla, había de todo, y además fauna. Fauna. Que si jabalís, que con los jabatos por ahí, que si una vaca, que si el cordero es por ahí en medio corriendo, que si cabras, que si algún bicho de esos. Fauna, la hemos visto toda la jugada. Bueno, se nos cruzaban también cervatillos por ahí en medio también, trabajando por en medio de la carretera. Y luego con la lluvia, pues piedras, lo que quieras y más. Había muchas piedras. Piedras que tiraban a los mismos animales a intentar escapar de la lluvia. Y que muchos coels pasan por desfiladeros, y las rocas con la lluvia caen piedras. Nos encontramos una, que no podía pasar un coche, solo pasábamos las motos. ¿Te acuerdas? Que estaban muy estrechitos, que habían caído unas piedras enormes, pero eso era muy reciente. Sí, yo tengo que decirte que con esto de las encoils, cuando empezamos a darle forma, estábamos muy contentos porque creíamos que habíamos hecho algo realmente espectacular. Pero cuando oímos la respuesta de la gente y cómo había funcionado, superó muchísimo lo que nosotros esperábamos y lo que muchos de los participantes esperaban. Y lo que ha comentado él antes, de que el primer año iba un poco perdido, etc. Sí, pero es que esto es normal, porque tiene una cierta complejidad. No es tan complejo como parece, pero la primera vez todo te viene muy de nuevo. Pagas la novatada seguro. O sea, si os apuntáis en las encoils, pagáis la novatada fijo. Y lo primero que haces cuando terminas es decir, esto, aquí me he equivocado, esto no lo tenía que haber hecho, esto si lo hubiese hecho distinto hubiese hecho... Y el año que viene lo haré de esta manera. Porque ya estás pensando en volver. Por lo que he visto, esto te lo dices a ti mismo en la primera edición, en la segunda y en la tercera también. Ah, o sea que... Sí, 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 en cada edición. Evolucionas. Siempre vas evolucionando. Es cierto, yo en cada edición estoy haciendo lo mismo. Sí, 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 las posibilidades son tan grandes que cada vez te dices, ah, pero es que además si hubiese hecho aquello, o si no hubiese hecho... Mira, hay una cosa que en esta edición, y esto va un poco para el que tiene el gustito de, oye, yo quiero marcar más puntos que nadie, ¿no? Que quede... No es correr más, ¿eh? No. No. Porque el mapa es complejo y además es caprichoso. Sí. O sea, es más, pensárselo bien, pasaré por aquí, por ahí no. Mira, este punto lo renuncio. No es una cuestión de velocidad. No es una cuestión de velocidad. Aunque la gente vaya deprisa, porque hay gente que va deprisa, no es una cuestión de velocidad. Pero de todas maneras, eso es una de las cosas que habéis mejorado este año. Y si os vais a poner muy fuertes también el año que viene, es el tema de la velocidad. El tema de la velocidad. Sí. Bueno, es que además nos dimos cuenta... Primero, a ver, se ha hablado bastante de esto, esto es bastante competitivo, en el sentido de que tú vas a buscar los coals, vas a buscar puntos, cuantos más puntos más coals, mejor. Y eso implica que, teóricamente, cuanto más corras, más conseguirás. En teoría. En teoría. Pero la práctica nos ha demostrado que no es así. Que no es así. De hecho, de momento, los vencedores, y es que tiene que tener esta palabra, pero en todos los casos, los referentes, han sido gente, que cuando hemos mirado los tracks, sus velocidades eran de lo más moderadas. Eran ritmos altos como ritmo. Como ritmo, sí. Pero las velocidades no eran altas en absoluto. No eran animaladas de velocidad. No, no, no. No, porque no es solo el hecho de que tienes que cubrir una gran distancia cada día. Sino que tienes que aguantarla y aguantarla bien. O sea, si tú corres mucho, automáticamente aumentas el estrés. Si aumentas el estrés, te cansas mucho más. Por lo tanto, llega un momento del día que tu ritmo baja. Baja porque tu cuerpo baja. Tus reflejos bajan. Si tú mantienes un ritmo constante, tú consigues mantener este ritmo durante todo el periodo. Por eso, digamos que una de las facetas más interesantes de las Encoys es precisamente esto. O sea, saber que se basa todo en estrategia, en ritmo, en habilidad. Porque si tú dejas fluir la moto, evidentemente te cansas mucho menos. Correcto. y mucha fortaleza mental. Si tú lo basas todo en la velocidad, no vas a hacer nada. No, aparte de que vosotros nos lleváis a todos los participantes por seguridad trackeados. Sabemos dónde estamos para controlar los coches que hacemos, pero a la vez también sabéis a qué velocidad estamos yendo y por dónde estamos pasando. con lo cual, si hay alguno, como ha pasado este año, que se le iba un poco de madre, siempre le podéis mandar un aviso y le mandabais un aviso, ojo, que estás excediendo los límites, controlate, qué tal, porque no es una cuestión de según en qué sitios poder correr. Yo creo que el respeto es lo primero que hay que tener. Y este año, la lluvia y el clima se han cargado también de frenar a la gente en sus aspiraciones. Te voy a decir dos cosas que yo creo que es de este año, que hemos aprendido este año y que nos han representado a todos una gran lección. La primera, que en las SEMCOILS prácticamente todos los que participan son gente más madura, más experta encima de la moto, lo demuestra el hecho de que en las condiciones más extremas que hemos tenido hasta la fecha, que han sido este año, que hemos tenido nieve, que hemos tenido granizo, que hemos tenido niebla, hemos tenido mucha lluvia, viento, viento, viento. No nos consta en ningún accidente, ni siquiera, digamos, leve. Han habido caídas, muchas caídas de velocidades muy bajas debido a la nieve. Debido a la nieve, claro. Sí, sí, sí. Pero no hemos tenido ningún tipo de accidente que lamentar. Lo que significa que en condiciones tan extremas la gente que sabe cómo hay que ir en moto, lo que hace es extremar estas precauciones. Y por otro lado, en el tema de la velocidad, este año hemos implementado un control de velocidad que no lo habíamos hecho hasta ahora. Primero, porque creemos mucho en la responsabilidad de la gente. pero sobre todo para dar el mensaje de que tú puedes llevar un ritmo alto, pero la velocidad no tiene que ser alta y sobre todo de cara a fuera el hecho de que tú puedes estar cruzando sobre todo, piensa que se cruzan muchos pueblos, muchos núcleos urbanos, etcétera, etcétera, y era para controlar que en estos puntos la gente no corriese, no corriese dentro de los límites legales. Y nos ha funcionado muy bien. De hecho, el viernes es el primer día y enviamos una serie de mensajes a algunos participantes que estaban yendo a una velocidad digamos, superior a la permitida, que en ningún momento fueron velocidades excesivas, pero sí que eran más altas de lo que, digamos, el sentido común aconsejaría. Y el sábado, que es el segundo día, prácticamente ya no enviamos ninguno, porque los que habían recibido un mensaje ya se concienciaron. Y el resto de participantes bueno, ya lo ponen en la normativa de que hay unos controles para que la gente no corra. De hecho, es que es el punto fuerte de las Encoils, es la estrategia. Correcto. Y entonces, el que viene a participar y entiende el funcionamiento de las Encoils, ya no se lo tienes que decir que no ocurra. Ya, con la misma mecánica, con la misma dinámica, ya se da cuenta de que corriendo... No, es que está demostrado en las... O sea, nosotros llamamos clasificaciones porque hay que clasificarlo de alguna manera, ¿no? Pero tú estás viendo las puntuaciones que van consiguiendo los participantes, los que consiguen puntuaciones más altas, no son los que tienen velocidades más altas ni de calle. Incluso suelen ser los que hacen menos kilómetros. Es que esta es la otra. Es que su estrategia está mejor pensada y haciendo menos kilómetros también haces conseguir más tiempo y consigues más tiempo y no hace falta que corras tanto. Sí. Este año, además, éramos bastantes y de muchos países, ¿no? Bueno, este año estábamos en el límite que nos hemos marcado por un tema, por un lado de disponibilidad de trackers, etcétera, etcétera. Tenemos 300 participantes y eran 300 participantes de 10 países europeos. O sea, tuvimos participantes de, bueno, desde Portugal, Francia, muchísimos, Alemania, Austria, Suiza, Italia, de Benelux, muchísimos también. ¿El más lejano de dónde venía? ¿Recuerdas? El más lejano venía de, 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 estaría... ¿El Reino Unido, quizás? No, el Reino Unido no tuvimos ninguno. ¿Están en ninguno? No, no, están fuera de la Unión Europea y parece que se lo han cogido muy en serio. De Benelux, igual. Sí, yo diría que uno de Benelux de la zona de Groningen, que es el norte de Holanda. El norte de Holanda. Sí, todavía había un italiano de la costa Adriática que estaría por ahí. Que estaría por ahí también en distancia. Sí, sí. Porque además que sea en abril no es casualidad. No, está hecho con toda la intención del mundo. Yo pensaba que sí, que es casualidad. No, no, tenemos el, el mes de abril y mayo que es cuando empieza a irse. Primavera, sí, sí. Viene la primavera pero es cuando digamos tradicionalmente tenemos estos cambios de tiempo tan drásticos. O sea, podemos tener una semana casi casi de verano como podemos tener lo que tuvimos. Es una montajería como tuvimos este año. Y tener nieve, que nieve neopirineo, que lluevan en cuerdas más bajas y que de pasar de temperaturas primaverales o veraniegas pasemos a temperaturas de invierno. Sí, y en un mismo fin de semana tener temperaturas primaverales en la provincia de Tarragona o en la plana de Lleida o encontrar de subirte arriba de el collar de tosas o en la buena agua cortada por nieve. Y entonces cuando haces la sencoles en pareja como en nuestro caso en innumerables tracks comentábamos ostras, este track con sol y en seco esto tendría que ser chulo. Sí, sí, sí. Sí, no. Es que no es solo eso sino que además estas carreteras no hace falta que os lo diga porque vosotros lo habéis experimentado una carretera en seco aquella misma carretera en mojado y con niebla cambia muchísimo. Vale, pero estamos hablando de una carretera imagínate de todo un fin de semana tú puedes haber hecho una estrategia anterior o sea, mientras estás preparándola y decidir que harás estos kilómetros etcétera, etcétera y de pronto tienes un día de estos tan malos con tan mal tiempo y una carretera de promedio me invento 60 te cada en promedio 30 por ejemplo por ejemplo o hacer al revés hacer una planificación más conservadora y sobrarte tiempo y de pronto te sobra tiempo y ahora que hago porque como hay que dormir tienes que coger el hotel con cierta antilación correcto entonces esto sucede si tú haces una estrategia y te lo tomas un poco así si resulta que terminas a 200 kilómetros del hotel es que luego hay que ir al hotel a dormir y estos estos kilómetros te cuentan para ti pero no para los puntos pues claro al día siguiente hay que volver donde lo dejaste correcto hay que partir donde lo dejaste son 200 más 200 y esto también forma parte de la estrategia y es un poco lo que tú decías se trata de no hacer estos 200 o sea afinar lo máximo para que como un chua hagas 20, 25, 30 kilómetros hasta el hotel y tener un plan B y un plan C y un plan D y un plan D y un plan D sí, sí, sí estos diálogos internos que todos tenemos dentro del casco esto no se ha inventado en las encoils pero sí que es verdad que lo pones con mucha práctica durante las encoils estás desde ostras oye que vamos muy bien vamos a hacer más coils pero nos alejamos del hotel o al revés hemos tenido que renunciar a un coil porque se ha puesto al llover hay que cortar y ahora ya estamos de más cerca y tú vas pensando y es muy chulo sobre todo cuando lo haces con pareja porque compartes esa claro porque esta es otra cosa o sea se puede hacer se puede hacer solo se puede hacer solo se puede hacer en dos motos en pareja se puede hacer en equipo que es de más de tres motos hasta las que quieran en equipo para mí me gustó se puede hacer con acompañante cuenta una clase de acción con acompañante atrás se puede hacer con motos clásicas también y hay alguna otra categoría que me deje bueno como categoría está la la categoría femenina bueno no está pero si son solo que es la primera femenina que ha hecho más puntos que ha hecho más puntos oye al hacerlo en moto clásica esto es un mérito es añadido es un mérito añadido porque nosotros que fuimos con las motos que fuimos son motos modernas con mucha electrónica te ha digamoslo fuimos con la Yamaha Tracer 9 GT yo con la Plus y él con la normal pero era una Tracer 9 GT claro son motos modernas con electrónica que te ayudan con electrónica fantástica como otras marcas también tienen motos con electrónica esto no es una cosa correcto pero que esto es unas en coils y lo otro es hacerlo con una moto de 30 años o de 40 años o de 50 años con electrónica cero con electrónica con platinos básicamente con platinos sin ABS sin ABS sin nada bueno a veces sí a veces frenas a veces no frenas depende porque los frenos no son los que hay ahora pero si es verdad que no con esa seguridad de que le doy y sé que voy a frenar mucho y encima hay una ABS que me va a proteger si me paso de rosca o si resbala más de la cuenta allí no allí tienes que analizar mucho más cómo está el piso si te va a patinar si no si le doy si me va a frenar más menos anticipar mucho más todo el confort el confort es otra de las cosas que hay que tener en cuenta hoy está las motos son mucho más confortables que antes antes era todo un poco de diferente no existían los geles no existía el diseño del asiento de otra manera los calentapuños no había no había los puños calefactables no no es que son son muchas cosas y a veces piensas bueno este año el ganador en clásicas o primero en clásicas iba con una BMW G barra S de las primeras y 80 si 80 y poco si 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 y hizo 1500 kilómetros que si lo comparas con los 1700 y algo 1800 que hicieron los que estaban los más modernos está está muy muy bien además quedó bastante por delante de hecho quedó en la posición 22 de 300 que no está nada mal que no está nada mal y de las primeras que es si 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 no no hizo un papelón tuvimos también un participante de Francia que era un matrimonio si él iba con una Yamaha GX-T500 del año 76 wow wow y ella iba con una SR500 o sea que es el mismo motor la misma moto prácticamente y lo completaron todo o sea si porque además es la mayoría de de motos que nosotros utilizamos la que para nosotros era la moto más lógica para hacer una cosa de estas una Sport Tourer con un motor de una cilindrada media que tampoco te que te permita hacer un muy buen ritmo cómoda confortable con un consumo contenido que eso también cuenta para pararte las menos veces posibles 5 litros 5 litros gastamos con las trates y más o menos de media que está súper bien aparte entiendo a ritmito pero es que claro dices pero no solo las motos trail son las ideales porque había motos muy variopintas por lo que estuve viendo si no había GT digamos ya más tipo trasatlántico que a ver que para viajar y hacer touring están muy bien pero para una prueba como las encoils no están haciendo carreteras muy estrechas tipo custom alguna vino sí alguna R motos knuckle varias bastantes a mí si me das a elegir casi me quedo con la custom antes que con la R para hacerlas encoils bueno lo único que tienen es menos confort pero más agilidad la otra es menos ágil pero es mucho más confortable que la motos sí bueno ahí es donde voy es que estás hablando de muchas horas encima de la moto claro y una posición de una R es bastante radical sí entonces para una sesión más intensa y corta vale pero aquí estamos hablando vosotros sabéis cuántas horas hicisteis el sábado sí claro hombre de una del mediodía a una de la noche más luego ir hasta el hotel 14 horas el sábado hicimos 14 horas más media hora de propina hasta el hotel sí porque por cosas del clima en vez de llegar que llegábamos justo y por la mañana nos quedamos a 24 kilómetros para volver perdona por la mañana cuando iniciamos media hora más claro porque tuvimos que volver atrás al punto 24 kilómetros más y va a arrancar en medio de la nada que nos habíamos quedado el día anterior 15 horas 15 horas encima de una R si tú lo quieres hacer el año que viene yo te acompaño pero yo no voy a coger una R no 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 yo estoy muy contento con la moto de estilo la Tracer que se ha portado fantásticamente la moto ideal para mí sería por ejemplo la Tracer una moto tipo crossover también una trail maxi trail esta es la moto ideal por por concepción de la moto facilidad confort posición de conducción capacidad de más o menos tres días llevar todo el equipaje del fin de semana hasta el bocata si hace falta para no perder tiempo bueno esto de falta si tienes tiempo de comértelo porque esto es un poco lo que decías no he sido muy rápido todo el rato es un poco oye paremos lo mínimo posible si hay gente que no paró ni para esto o sea que se comía barritas energéticas todo el día luego ya cenaba cuando terminaba eso ya es un poco muy extremo pero bueno yo pienso que si yo pienso que si y no sé hasta que punto vas a conseguir más puntos porque porque quieras que no es digamos es una prueba de larga duración si tú estás perdiendo 15 minutos 3 o 4 veces no es tan sí pero en una hora te haces 1 o 2 kilómetros pero hay que parar hay que repostar hay que hacer esas cosas o sea es que estos kilómetros es lo que estamos intentando decir desde el principio si tú los estás haciendo de una manera más racional puedes hacer más kilómetros porque no estás tan cansado al final es decir que el ritmo que tú estabas llevando al principio de la mañana lo puedes estar manteniendo a última hora de la tarde ¿por qué? porque no estás tan cansado porque has parado etcétera etcétera pero esto es a veces pensamos no cuanto menos me paro mejor en teoría sí pero en la práctica no porque tu ritmo va a bajar muchísimo a medida que va avanzando el día porque porque el cuerpo está cansado tus reflejos no son los mismos y aunque tú no te des cuenta no eres tú que dices voy a correr menos porque estoy cansado no corres menos porque estás cansado es un acto que no es ni consciente que de la otra forma tú estás manteniendo esta vitalidad bueno de hecho eso de las quejas o comentarios que ha visto en los vídeos que hemos hecho motos por mil ha habido gente los más digamos haters entre comillas que denunciaban que pruebas como las encoches no deberían celebrarse porque 14 horas es una animalada encima de la moto y porque tal y porque se corre mucho bueno lo de la velocidad ya lo hemos aclarado o sea no es una cuestión de velocidad y está controlada estar 14 horas encima de la moto nadie te pone la pistola en el pecho con aquellas 14 horas no solo eso sino que creo que es una cosa de sentido común sí yo creo que de hecho lo acabamos de contestar mientras hablábamos claro si tú primero la encoche está muy dedicada o muy dirigida a un motorista más maduro ya lo hemos dicho o sea que tiene más kilómetros más experiencia etcétera este motorista ya ha llegado a esta conclusión de que no es la velocidad el que lo va a llevar más lejos sino que será la constancia y un ritmo y que y que al final si tiene que conducir una serie de horas equis ya es capaz de de poder distribuir su tiempo sus energías a través de todo este periodo es decir que no va a llegar al final de las 14 horas completamente destrozado exhausto tal llegará cansado evidentemente porque lleva 14 horas pero él ha estado dosificando todo esto y por qué lo ha estado haciendo porque tiene mucha experiencia encima de la moto porque tiene sentido común y porque lo está viviendo en aquel momento o sea decir desde el sillón de casa que esto es inconcebible o que esto es peligroso es no conocer el concepto porque cuando tú estás digamos metido en materia eres el primero que sabes hasta dónde puedes llegar y dónde tienes que frenar a ver no olvidemos una cosa la moto tiene un factor de riesgo más elevado que muchos otros vehículos vale esto los que vamos de moto lo tenemos muy claro y en consecuencia lo tenemos en cuenta o sea que alguien desde el desconocimiento de lo que es el mundo de la moto sí que puede decir esto pero alguien que se ha puesto un casco y que ha funcionado y ha llevado moto sabe muy bien que que los motoristas sobre todo si hemos conseguido llegar a una cierta edad es porque esto lo hemos llevado a la práctica yo pienso además que es que depende también porque no todos los motoristas están preparados para hacer una prueba de esta manera y hay que ser consciente de cuál es tu nivel y cuál es tu tipo de preparación o sea ¿puedes hacerlos todos? sí, claro que lo pueden hacer pero claro si tú eres más novel y no estás acostumbrado a estar tantas horas lo que tendrás que hacer es parar más a descansar ¿puedes participar? sí ganarás seguramente no porque pararás mucho más y cometerás errores de novato que nos pasan a todos y todos los hemos cometido lo que hay que tener siempre conciencia o sea ser consciente es de tu grado tu nivel de conducción y hasta dónde puedes llegar esto yo lo he vivido en otras rutas que se hacen por aquí de mil kilómetros mil no sé cuántos kilómetros y tal y la gente por no quedar mal con sus amigos se apunta con los amiguetes a hacerla y claro hacen la mil porque claro una 500 o una 700 o una 300 no quedará bien con mis amigos y ahí luego los ves por la carretera y están en una situación que dices estresante no te estás viendo tú conducir pero estás cometiendo muchos errores y estás cansado de verdad entonces él estará en peligro si realmente no es consciente de que está cansado si él es consciente de que está cansado y baja el ritmo no pasa nada o se para a descansar ya está el problema aquí no está al final es cada uno es la responsabilidad que tenemos cada uno claro al final se trata de esto y es que los que vamos en moto desde hace tiempo todos lo sabemos ¿no? es distinto ir aquello un grado por encima de tus posibilidades aquello por ir un poco más rápido en un corto espacio de tiempo o de kilómetros eso te genera un estrés sí y un cansancio correcto ¿vale? que coger ese ritmo tuyo menos uno digamos donde tú por tu experiencia consigues que la moto fluye sola ¿vale? y eso no cansa correcto todo cansa con 14 horas cansa hasta el más pintado pero que realmente no es una cosa agotadora pero que sabes dosificarte mejor correcto porque tú estás fluyendo y en un ritmo que tú estás cómodo que no es abusivo que no es crítico que tú no vas estresado y este esto ya lo tenemos todos entonces de lo que se trata es de tener ese sentido propio individual e intranferible de ser responsable con uno mismo y ya está bueno es que para mí ahí es donde está uno de los puntos fuertes de la de la idea de la de la de la de la prueba es incentiva muchísimo la responsabilidad personal o sea cada uno acaba conociendo sus propios límites y el ingenio también y la la manera de pensar la estrategia que tienes que o sea es una prueba que empiezas a vivirla un mes antes cuando 15 días antes depende cuando te inscribas en cuanto recibes el mapa y tú ya estás empezando a montar tu estrategia lo vives durante muchas semanas y lo vas disfrutando hasta que se cumple y luego todo lo que has hecho no sirve para nada parte parte ahora vamos a conectar lo que lo que estaba diciendo él también o lo que habíamos dicho con lo que dijo él al principio que la primera 5 años fue un un despiste un despiste total y después vas aprendiendo pues una de las cosas que aprendes es precisamente esto es a controlar a controlar los ritmos los tiempos las distancias las paradas las paradas te llegas a conocer mucho a ti mismo porque es una situación que es durilla si claro estás conduciendo muchas horas este año es muy dura y bueno yo pues también es una manera es una escuela de ti mismo que te descubres te aprendes y oye pues yo puedo ir así cómodo oye pues no aquí voy forzado yo creo que es de las mejores experiencias que se podría tener también hay muchas otras no digo que esto sea pero que es súper positivo para aprender a ir en moto desde tus límites desde tus capacidades desde eso que te gusta ¿vale? y yo lo veo súper positivo además y esto también digamos creo que es un punto fuerte como el itinerario es libre tú puedes salir desde cualquier punto en cualquier momento bueno dentro de los horarios marcados pero digamos tú eliges el momento que sales y la ruta que haces a pesar de ser una prueba multitudinaria entre comillas porque son 300 pero bueno 300 ya es un número significativo no te encuentras gente vale esto también quita de en medio el factor pique lo que decías antes de que sales con los amigos y no quieres quedar atrás y tal aquí no eres tú que sabes que hay más gente que está haciendo esta prueba de vez en cuando te ves con alguno hola pero no me identificas porque es el único loco que bajo la lluvia está toda una pegatina delante que estás cruzando con él en un puerto de montaña bajo la nieve dices mira otro como yo pero es un poco por este motivo que dices o sea ¿a qué motorista se le ocurre circular por esta carretera con esta lluvia? otro como yo otro como yo otro como yo sí sí no no a nosotros desde la organización nos sorprendió muchísimo este año porque bueno ya hemos dicho por actividad y por pasiva que las condiciones fueron muy extremas y realmente fueron extremas o sea no es que hubiese nieves que estaban nevando y había una una tormenta de granizo aquí y de nieve allí y de lluvia intensa en otro punto y nosotros estamos desde la organización pues con las pantallas viendo los tracks de la gente por donde va como todo el mundo dispone de los teléfonos de organización pues nos van informando de incidencias que pueden tener y una de las cosas que más nos sorprendió fue el espíritu la capacidad de superación que tuvieron todos los participantes no esto esto te lo puedo certificar yo personalmente porque es una persona que yo cuando llueve no me gusta ir en moto pues que ni por ciudad o sea yo cuando llueve la moto no hay cosas que uno tiene en la cabeza o sea que no me gusta y este año oye pues si aquellos si no quieres caldo tres tazas tú me comentabas te lo puedo certificar sí sí sino porque o sea los participantes iban sabiendo que se encontrarían esto se levantaban por la mañana y se iban para los puertos de montaña con un tiempo miserable y lo hicieron y tuvimos muy pocas y conectando con esto lo importante que es que yo me fijé luego ostras lo serio que te lo tomes con los neumáticos que montes para los esto es una anécdota muy divertida también porque yo sabiendo tus repelús que tenías te dije que necesitas que quieres que te dará confianza aparte de la virgen aparte de una virgen que me estuvo muy bien porque me dijo voy a elegir los neumáticos y tal porque me han dicho que los Dunlop Mutant van de narices en agua y tal y cual y contactaste con la gente de Dunlop montamos estos neumáticos montamos estos neumáticos y fue un descubrimiento que no los conocíamos ni yo yo no los había probado todavía yo lo vi digo que no me tengo más raro a ver si me ponéis los señores de Dunlop en las presentaciones y lo podré probar perdón y lo montamos como a ciegas más allá de las referencias que puedas tener de lo que lo he probado de lo que dice pero bueno además tú también lo sabes estos de los neumáticos pues cada uno tiene su manía cada uno tiene su preferencia estos van bien y los otros no y es como un mundo y bueno y tú pues te tiras y digo mira yo desde la adversión al agua que tengo más profunda digo oye mira de perdidos al río nunca me he dicho nunca me he dicho vamos a montar esta a ver qué pasa y sucedió una cosa muy chula me dieron una confianza brutal y la verdad ni yo me reconocía ni yo te reconocía a ti digo ¿qué pasa? porque incluso nuestros rivales decían ¿qué le habéis dado? ¿qué le has dado a Isaac? ¿cómo a Isaac se bajó la lluvia? ¿qué le habéis dado? pues no pues no pues una extra de confianza mental de ahí también hablamos volviendo a lo que decíamos de que es una prueba muy psicológica es una prueba muy mental muy mental o sea aparte el cansancio de a ver a mí ¿cuál es mi cándicap? que mojado no voy va a llover pues monto unos neumáticos que me den confianza como en este caso eran los bueno es que al final funcionaron funcionaron hasta la pista offroad hasta la pista offroad porque trazamos una ruta con el Google y el Google Maps pues tiene sus limitaciones siempre me la lías tiene sus bromas tiene sus bromas claro con el Google Maps en la pantalla oye todo cuadra o sea todo es perfecto tú coges pasas la línea sí no 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 falla nada eso es una pantalla soy un hacha he hecho una ruta fantástica fantástica pero claro cuando llegas ahí y te das cuenta de que esa ruta que hay almarcado es una pista forestal en desuso que es hierba de esta de montaña además lloviendo o sea hierba mojada mojada con barro de bajo con barro de bajo que patinerías hasta andando o sea o sea Josep está seguro yo en el casco le pregunto y cuando le estoy preguntando miro y ya se había metido y digo este está de broma oye si Josep se mete yo también yo también qué pasa qué puede pasar qué puede pasar que me tengas que venir a buscar porque ahora has dicho una palabra que me ha hecho pensar un poco has dicho joven qué le pasa a Isaac a los jóvenes hoy en día me haces una pregunta complicada porque llego complicada porque es una pregunta que yo también me hago o sea casi que me den ganas de preguntarte yo a ti oye Josep qué le pasa a los jóvenes hoy en día creo que estamos muchos en esta pregunta yo no sé al final esto son cosas son percepciones y uno yo tengo la percepción de que los más jóvenes están más gobernados por ese sentido de lo inmediato que lo quiero voy y lo cojo voy y lo utilizo y a lo mejor y es una conclusión mía que puede estar muy errónea un formato como las Encoils que te lo tienes que tomar con anticipación y tienes que marcar tu estrategia y te tienes que coger un Google caprichoso y ostras a lo mejor ya no es aquello tan inmediato y no sé si eso puede frenar o no frenar yo lo que sí les podría decir es oye es una experiencia personal brutal o sea es una vivencia esto esto es una vivencia que vas a tener un momento que no lo vas a pasar bien en aquel instante pero es que esto luego lo vas a recordar y es un plato que se come muchas veces correcto y es un valor es una experiencia que yo lo veo de no sé no sé si enfocar por ahí y a ver si los jóvenes se van apuntando más a estas cosas porque el más joven que teníamos este año ¿qué era? 24 años 24 años vale 1 1 y pues el resto ya partía de los 30 y algo para arriba digamos que menores de 40 por poner un listón eran 7 o un 8% todo lo demás es 45 50 muchos muchos en la 255 65 muchísimos jóvenes compasionan la moto hay no hay la cantidad que había antes que la moto para nuestra generación era un símbolo de libertad era una emancipación era una herramienta con la cual podías salir y a través de eso mucha gente que no era motera como yo competí en trial de muy pequeñito pero había mucha gente que no que no era motera y entraba en la moto como un medio de desplazamiento y se quedaba enganchado a las motos y luego más tarde sé que ha sido ha sido motero yo creo que la gente al tener otras maneras de desplazarse y otro tipo de cultura la moto la ha tenido un poco más no la ha visto tal como un símbolo de libertad pero sigue habiendo y sí que hay el joven que se está enganchando en eso aquí los hay y los vemos se ven más quizá en la crom que hay más chavales jóvenes que no pero en una ruta tan dura entramos en lo que estabas diciendo tú ahora quizá ese sacrificio ese no dármelo todo hecho ya y tener que yo que bueno en vez de ir más tiempo prefiero invertirlo en otras cosas que me rinden más o me cunden más a mí yo creo que son la suma de varios factores pero sobre todo dos uno es los estímulos o sea hoy en día tienen muchísimos más estímulos muchísimas más posibilidades de digamos de diversión y de y de pasárselo bien de buscar otras alternativas desde desde los videojuegos digamos temas más virtuales a otros que antes quizás no eran tanto ahora ya hay se está en mountain bike que en nuestra época no existía en mountain bike correcto entonces digamos que se han diversificado más sus sus acciones en nuestra época había los mountain bike con esas bicicletas plegables pero no solo mountain bike son muchísimas más posibilidades y por otro lado claro y esto es sumado nosotros no teníamos tantas posibilidades de transporte correcto entonces que era era la moto y la moto era las dos cosas era la libertad de poderte mover como querías era un modo de diversión porque estabas buscando la habilidad de hacer una cosa distinta tal y la moto te lo aportaba digamos que la moto para nosotros significaba muchas cosas y todas estas cosas que nosotros uníamos en la moto ahora ellos tienen diversas formas entonces la moto no es tan importante para ellos como ahora para el transporte del día a día sí todavía porque el transporte público funciona pero y depende de donde vivas tampoco te acaba de suplir pero en el tema del ocio digamos que tienen más opciones en cambio sí que estamos viendo con el paso de los años que por ejemplo en el sector femenino cada vez hay más mujeres que se suben a los mandos de una moto algunas se bajan del asiento de atrás de su pareja o de su amigo y otras directamente entran ya a conducir y afortunadamente cada vez son más las que se ponen al manillar y no solo eso sino que no son casos anecdóticos que dices mira que bien que tal que bien lo hace para ser mujer por decir algo no 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 o sea están a un o sea han al mismo nivel pero al mismo nivel están al mismo nivel hablando con un distribuidor fabricante de ropa de moto me comentaba que lo que más está subiendo es precisamente la ropa de moto para mujer y no solo para ir detrás de acompañantes sino que para conducir y cada vez hay más líneas dedicadas lo que está evolucionando el sector de digamos de componentes de motocicletes hacia mujer y motos que están haciendo ya asientos más rebajados para que suelen tener algunas tallas un poco menor para que puedan llegar mejor y es un cambio reciente esto esto no es una cosa muy lenta no 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 hace tanto tiempo que no veías mujeres montadas en moto muy pocas digo conduciéndolas no de paquete lo que se llama paquete que también si no es el nombre parece que es una maleta no 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 yo digo porque es la palabra que se ha utilizado el pasajero pasajero acompañante y esto es un cambio súper interesante yo creo que positivo yo creo que bonito sí porque es bonito compartir esto con pues con toda la población correcto al final es simplemente ese teo común y yo creo que ha sido un cambio muy rápido sí no no y además además en un en un sentido que yo creo de absoluta igualdad correcto porque digamos que bueno en la Senguilla si quedamos el trofeo femenino precisamente porque no son mayoría de hecho son una minoría pero pero en todo lo que es la normativa y todo eso es exactamente igual para todas para todas y lo cumplen perfectísimamente a mí Joan lo que me encantaría ver es unas en coll sin sin los trofeos femeninos me explico sería un objetivo me explico sería un objetivo oye cuando tú vas en moto el dar gas no hay que tener más fuerza no no ni hay que ser más alto ni más abajo y no es habilidad al final podemos hacerlo y pueden hacer la estrategia y la estrategia marcar el google maps y marcar mal una carretera para pasar por una pista de hierba sí es indistinto puede ser hombre o puede ser mujer a mí me gustaría que estos premios lo digo como sueño no como visión sí desaparecieran porque fuéramos capaces de darlo como normal de darlo como normal de darlo como normal y que más da que el que gane sea un hombre o sea una mujer están en el mismo estadillo a mí a mí me gustaría ver esta figura y mira de la pregunta que me hacías antes oye y los jóvenes que yo te digo pues no sé pues a lo mejor oye hay una oportunidad ahí oye pues mira que los jóvenes chicas que se apunten al carro a lo mejor es el el nuevo cliente que no sé podría ser pues mira podría ser al final de hecho yo veo más casi chicas me llaman más la atención chicas jóvenes en moto que no que no chicos casi veo más en muchas salidas y por toda España me llama mucho la atención que veo muchas chicas jóvenes que van encima de sus motos con el A2 los 500 y tal para empezar pero de menos de 30 años muchas bueno a ver cuidado sorprendentemente en las encoils de las participantes femeninas excepto esta que os he comentado que era un matrimonio una XT la otra una SR todo lo demás estamos hablando de 1250 sí 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 1290 motos grandes pepinos sí sí motos que digamos son aparatosas y que si las mueves sobre todo en parado no es porque tengas fuerza es porque sabes llevarlas y las llevaba ah bueno mira el peso de las motos y tú con esto Josep seguro que has recibido más consultas y has hablado mucho más de esto yo a veces cuando hablo con una mujer y oye y tú no te gustaría y tal sí pero sí pero es que la moto pesa mucho y yo siempre le respondo oye la moto no la tienes que levantar llevar a cuesta o sea no vamos que si fuera por eso ni los hombres podríamos ir en moto porque tampoco somos capaces de levantarla 200 kilos son 200 kilos entonces una moto no pesa o sea es habilidad es tu habilidad y es igual cuántos kilos pesen o sea no porque no hay que levantarla es la moto que te lleva a ti no eres tú que llevasla un ejemplo muy claro es en los campeonatos infantiles de trial para un niño de 8 o 10 años llevar una moto de 75 o 80 que pesa ya casi 80 kilos 70 o 80 kilos para él eso es un mundo pesa muchísimo es como nosotros llevar una maxi trail y saltan de piedra en piedra en una rueda pero no lo hacen por fuerza lo hacen por habilidad entonces trasladado a las motos de calle es una cuestión de habilidad coger la habilidad a los mandos para poder luego dominar máquinas de 200 o 300 porque también hay muchas chicas que van en customs y estas sí que pesan pero a ver si yo no sé eso es que si la moto se me cae al suelo ¿cómo la levanto? esto nos lo preguntamos mucho pero es que esto también nos lo preguntamos nosotros y acabamos los aliquetes o los que hay allí van a acabar entre todos a ver una moto maxi trail así muy ligerita ¿qué pesa? de 190 kilos 200 kilos 270 180 una muy ligera vale una muy ligera yo no soy capaz de una maxi trail esta es a 250 las maxis son 250 no no ya digo las más ligeras la de 170 vamos a poner yo no levanto una moto de 170 se puede sí pero con técnica pero es que la técnica no tiene sexo o sea técnica es técnica esto es como el karate esto es como el karate pues ay es que no me la compro porque si se me cae el suelo no la levanto oye y yo tampoco es una cuestión de técnica hace unos años en los motorrad days de savillánico de bmw tiraban una gs al suelo y había le dejaban al público le enseñaban a levantarla y vino una chiquita que para mi que pesaba 40 kilos ella y la levantó una gs una gs una gs una gs le enseñaron el monitor le enseñó no coge así pam 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 para arriba por aquí de esta manera y la levantó bueno es que al final es una ley de la palanca tienes un punto de apoyo es habilidad está todo inventado la geometría no sé los griegos la ley de la palanca bueno hablando de griegos por decir algo ahora hemos acabado el Blancen College a mi me ha pasado una cosa que le pasa a muchísima gente y lo hablaba con con el jefe de equipo de otro equipo que participa con el Blancen College y me dijeron ¿y ahora qué? ahora tenemos que esperar un año ¿por qué te deja una prueba como esta esta sensación de que no estás acabado y ahora hasta el año que viene qué putada me tengo que esperar un año es como se ha acabado el Dakar el Paris-Dakar la misma sensación hostia ahora hemos de esperar un año a que vuelva a hacer el Paris-Dakar otra vez sí pero un buen año pasa relativamente deprisa porque relativamente porque si lo has terminado porque lo primero que te planteas cuando yo nunca he participado en las Encoys que conste pero bueno sí que escuchas ves y entiendes de dónde puede venir pero tú has terminado y justo en el momento que has terminado ves donde has quedado hay un tema que es el tema de clasificaciones que me gustaría explicar más detalladamente después pero tú ves dónde has quedado y lo primero que te viene a la cabeza es allí tenía que haber hecho esto allí no tenía que haber hecho aquello y entonces empiezas a replantearte las cosas que acabas de hacer lo que hace que te replantees la de las cosas que viene y claro como en este momento lo tienes fresco quisieras que las Encoys fuese mañana para no hacer los mismos errores correcto vale pero después una vez has dejado que todo se asiente y tal entonces empiezas a pensar ya con más calma y ya vas evolucionando y dices vale ahora ya espero que venga la tarde que viene ya poco a poco vas asentando tus ideas y vas llegando a conclusiones que no son tan en caliente porque siempre cuando terminas algo todo es muy reciente pero también es a veces muy irracional y dices no y entonces llega el momento y dices vale empezamos a distribuir los mapas y tal y vuelve a empezar el proceso otra vez o sea que ahora estamos en el proceso de 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 relax de asumir los errores mira una pregunta curiosa que tengo ¿cuánto tiempo os lleva a vosotros como organización preparar las encolves de turno? bueno ya lo estamos haciendo ahora o sea ya hoy sí claro todo esto estriba es lo mismo que conducir las 14 horas se trata de de ir digamos sí con regularidad exactamente depende de cómo vayas dosificando el nivel de trabajo lo puedes hacer más o menos intensivo pero ahora ya estamos preparando precisamente por lo que acabo de decir porque hay muchas cosas que nosotros también hubiésemos hecho distintas que ahora te das cuenta y dices vale pues vamos a aplicarlas al año que viene estamos empezando a mirar ahora cómo hacerlas y cómo implementarlas también hemos enviado encuestas de satisfacción para conocer la opinión de los participantes a ver qué es lo que piensan y las cosas que ves más recurrentes o con más frecuencia y dices vale pues igual realmente esto es lo que es lo que quieren y entonces tenemos que mirar cómo podemos implementarlo dentro de la prueba tal como está estructurada ahora o sea que igual que vosotros a la siguiente a la siguiente bueno lo que tenemos muy claro es que tanto Isaac como yo en la edición de 2025 por poco que podamos vamos a estar en la línea de salida otra vez y porque tenemos una espinita clavada ahí por culpa del clima a lo tonto a lo tonto ya estáis ahí como un equipo de referencia porque las dos participaciones en la parte oro que es la parte alta este año novenos este año novenos el año pasado quedamos décimos meses décimos o sea mejorando pero ves esto es lo que quería hablar en cuanto a clasificaciones lo que decíamos que esto es muy competitivo pero no es una carrera y no debe ser una carrera pero claro tenemos que darle un valor los coals tienen una puntuación la suma de puntos te da una clasificación y entonces digamos que pues decir vale ahora sigues altamente competitivo vale si es competitivo pero ni el número de coals llegados a un punto ni el número de puntos no hace que uno sea digamos un equipo sea mejor que el otro nosotros establecimos de hecho el primer año no dimos la puntuación de los participantes dimos franjas y lo hicimos precisamente porque pensamos que todos los que llegan a partir de un límite de puntos ya tienen un nivel alto entonces no importa si han hecho 11.200 puntos o han hecho 11.500 puntos o han hecho 10.900 puntos son muchos puntos o sea realmente han llegado a un nivel alto por lo tanto estarían todos dentro de 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 lo que sería que hicimos la categoría de máster máster de oro de plata y de bronce correcto y y no y no estando por unos puntos que nosotros decimos tenéis que llegar a los dos puntos sino que es el propio participante o los propios participantes los que marcan este límite es decir el máster de oro quien lo consigue el que hace el 80% de los puntos que ha hecho el primero no de los que el que ha hecho el que ha hecho más del que ha hecho más vale pues todo esto que han hecho el 80% de los puntos han hecho muchísimos puntos muchísimos kilómetros muchísimos coins y el que ha participado lo sabe o sea que no es tan importante la clasificación de primero segundo tercero cuarto quinto sino que es importante la clasificación por rango de puntos es decir yo he conseguido ser del 20% correcto mejor oro, plata o bronce oro, plata o bronce exacto y dentro de este grupo a ver en un gran premio y esto lo hemos visto todo cuando estás mirando MotoGP y dices no no es que en esta carrera Bañaya ha sido muchísimo más rápido que no que se que en Market Martín a lo mejor se han llevado tres décimas de segundo después después de de un montón de vueltas y dices y mucho rápido no es o sea están todos a un nivel altísimo pero como aquí sí que estamos hablando de alta competición sí que tienes que ir mirando a la milésima porque esto es alta competición en nuestro caso es distinto o es digamos estoy en un grupo de motorista veterano experimentado con nivel experiencia etcétera etcétera que es digamos un nivel que yo quiero alcanzar o que he alcanzado al cabo de muchos años de ir en moto de disfrutar la moto etcétera etcétera y a partir de ahí no importa si has hecho 100 puntos más que el otro o sea eres tan bueno por decirlo de alguna forma como este otro al final de los de esta franja es una cuestión de si el sábado por la tarde te encontraste una cartera con nieve o sin ella o sin ella en esta edición seguro que sí al final es esto pero vamos nosotros que donde sé que nos sumergimos muchísimo es el tema de las clasificaciones porque tenemos que mirar los coches que han hecho los tracks los bueno hay un montón de factores que tenemos en cuenta y que los tenemos que ir gestionando hemos visto que gente que no ha llegado al máster de bronce es decir que solo han conseguido un diploma han hecho un montón de kilómetros en unas condiciones muy extremas han hecho muchos coches y han hecho muchos puntos o sea que realmente la sola participación ya merece un premio ya merece un premio sí es que es que este este cenar dos veces que yo comentaba antes ¿no? o sea no depende de quedar en el grupo de arriba o en el grupo del diploma no la vivencia la experiencia es un reto muy personal sí no depende de quedar ahí arriba o quedar donde quedes para ti ser 15 coches puede ser un gran éxito claro y para otros ser a 25 o 30 todo depende de tu nivel es que es esto o sea hemos tenido gente que por ejemplo un tema de edad estamos hablando de un participante con 84 años hizo 84 años 27 coches 27 coches con con un tiempo que no hemos parado de repetir lo malo que fue con nieve lluvia y él salió consciente de que se encontraría esto en la carretera y lo hizo y volvió vale él no llegó al rango de plata pero es que no importa o sea lo que hizo fue un éxito total porque fue un reto personal donde él supo que era capaz de hacer esto y llegar aquí y lo hizo y esto al final es lo que cuenta o sea es que tú te marques tú ese espíritu de superación exactamente no es un valor para los demás es un valor para ti para ti para ti o sea de los distintos trofeos que hicimos también tenemos el tres extremos Garmin que es el que va a los tres puntas exacto este está patrocinado por Garmin y en esta extensión que hemos dicho de 35.000 kilómetros cuadrados tenemos coches que están situados en Cataluña tiene una forma como un triángulo entonces son los tres extremos del triángulo del triángulo y y el que consigue hacer los tres extremos y además tener la puntuación más alta es el que gana este trofeo ese trofeo es completamente distinto del conseguir hacer más puntos sí porque generalmente ninguna estrategia ganadora te aconsejará hacer los tres extremos no porque pierdes mucho tiempo sí pero puede ser tu reto personal pero es un reto personal he cogido he cogido y he recorrido todo el territorio y soy de los pocos que he ido del extremo norte al noreste y al noroeste y después al centro que es el que termina y además he hecho más puntos que el otro que el otro que el otro pero es una experiencia personal que lo ha conseguido tuya es una experiencia tuya personal que te sirve para ti ¿cuántas decisiones hemos tomado dentro del casco? muchísimas ¿cuántas veces? sí esto para el que no es motero cuesta pero dentro del casco reflexionar mucho dentro del casco aquello de la mente en blanco que no es que no peches nada como un tonto sino que vas vas centrado solo en conducir se te ocurren las mejores ideas tomas decisiones sí y saboreas la experiencia ¿vale? y no sé es hay que hay que hay que hacerlo para vivirlo es una de esas cosas que por mucho que la expliques no van a pensar que no sé qué me estás diciendo sí es vivirlo sí correcto yo es una experiencia que recomiendo mucho bueno ya dicen que cuando a menos los moteros estamos un poco así estresados lo mejor que puedes hacer es cogerte la moto y declarar una vuelta y vuelves perfecto y nuevo es la mejor terapia que existe es como el yoga es un yoga es un yoga sí una vuelta un poco de gas curvas un poco más de gas un poco más y vuelves ya con una sonrisa en la boca habiendo disfrutado ¿querías comentar algo de unos de equipos de fuera? bueno no sí de los equipos de fuera porque hemos hablado de lo que es la Sencoils pero la percepción que tenemos nosotros de la Sencoils es la misma en todos los sitios no es distinta para nosotros esto es muy muy familiar porque es el terreno donde nos movemos sí vale que tú te moverás por la provincia de Barcelona y otro estará en la provincia de Lérida Girona Tarragona pero al final todos hemos estado en todos los sitios y nos es familiar para los extranjeros que han venido y ha sido comentario más generalizado teniendo en cuenta que somos un destino turístico por lo tanto la mayoría de ellos ya han estado ya han estado alguna vez por aquí ya han venido a comer paella eso lo han hecho paella de sangría han descubierto un nuevo país un nuevo país o sea no se imaginan que tuviésemos los paisajes que tenemos la variedad de paisajes que tuviésemos la cocina que tenemos porque lo que decías tú paella vale pero pero siempre hay algo más claro cuando tú te vas a un hostal en la montaña en el restaurante de montaña y coges no el menú el menú está en un idioma y ya no está en 30 idiomas con fotos sí sí y vas descubriendo lo que pides y ves que lo más auténtico que es producto de allí ves descubren la parte auténtica de un país correcto los paisajes o sea más allá de la costa brava ver ya no te digo el Pirineo Pirineo puede ser más o menos conocido pero tenemos lugares que no es digamos lo más famoso del Pirineo que son preciosos a ver descubrimos sitios hasta nosotros es lo que comentaba mira es que si los descubrimos nosotros imagínate esto eso suele pasar por eso lo he hecho ya prácticamente de viajar en moto o sea las en coche en este caso es la excusa perfecta para que ellos que vienen de fuera puedan disfrutar más o menos guiados por una serie de pasos y puertos que a ellos no se les ocurriría pasar y que los van a descubrir pero esto puede incluso pasar también extrapolable en otras rutas que se hacen en toda la geografía y en toda Europa como comentario más generalizado es que la Sencoll es la embajadora perfecta de Cataluña en cuanto al territorio porque les les abren las puertas les enseña rincones que no hubieran descubierto de otra manera son menos turísticos correcto que no están en los paquetes turísticos tan masificados son fascinantes y esto a veces nos da miedo porque si das a conocer lugares tan remotos acaban masificándose esperamos que no pero pero ahí digamos que han sido digamos han quedado muy gratamente sorprendidos por las posibilidades que tienen no olvidemos que todos son motores por lo tanto la visión que tienen de un motorista ahora que dices gente que viene de fuera de España y tal yo la estoy dando vueltas porque esto seguro que lo están viendo gente no de fuera de España y de Europa sino de al otro lado del Atlántico a ver si un día de estos tenéis la sorpresa de que hay inscritos de México de Chile de Argentina a ver si se atreven a Argentina ahora pobres están un poco tocados y tal con los cambios que están habiendo pero como todo se solucionará yo tengo muchas veces yo creo que sería algo increíble total un problema de moto no lo tenéis porque aquí hay varias agencias de alquiler de motos que os lo podéis alquilar aquí y ellos os orientarán tranquilamente para donde podéis estar como es libre donde podéis dormir y salir perfecto a ver si algún equipo tenéis en alguna nueva edición algún equipo de Latinoamérica es que aquí lo tienes y hemos dicho la senconexta la haces a tu medida no es ir a hacer los kilómetros y tal es una herramienta por decirlo de alguna forma es descubrir el país de hacer mototurismo de coger y decir bueno pues nuestro objetivo es conocer esta zona esta, esta y esta y que tenemos de límite hasta las 9 de la noche bueno nosotros a las 7 ya estaremos cenando porque también queremos disfrutar de la comida pero esto hay mucha gente que lo está haciendo así pueden venir no a competir por llevarse la prueba pero si a disfrutar de toda la ruta y tal y eso si creéis y algunos animáis ya os echaremos un cable hay algunos de los presentes aquí no hay problema bienvenidos serán bienvenidos bienvenidos serán pues yo casi que lo dejaré aquí porque para el año que viene no podrás decirnos ninguna novedad el año que viene porque si no nos chafarás todo están todas aquí están todas aquí no se pueden revelar estamos en este proceso de haber terminado y ahora estamos evolucionando que no debimos hacer y que es lo que tenemos que hacer mira que yo ya quería pedirte el mapa para ir haciendo ya veo que no que no todavía este es ultra secreto hasta el final nosotros esperamos el año que viene confío de estar otra vez con las Yamaha en la línea de salida no sabemos si seremos dos si seremos tres cuántos seremos no lo sabemos todavía y tampoco sabemos el modelo preferiblemente sea una Tracer 9 pero pero hasta aquí podemos leer entonces ya veremos de cara a 2025 como estemos ahí pero lo seguro es que estará en la línea de salida lo veis que la competencia está ahí acechando si lo sé ya me ha tirado la caña varias veces para que vaya con su equipo ah ves 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 no yo encantadísimo porque la cuestión es poder rodar por un lado o por otro pero aquí creo que lo divertido es esa no pique competencia hombre claro que sí además es lo divertido y lo mejor que más me gusta a mí al terminar como he dicho antes pararte tomarte una cerveza con ellos ja ja ju ju reír sanamente puedo poner un poco de leña en el fuego mete leña si pues posible que hay una serie de equipos que participan con el soporte no voy a decir son equipos oficiales pero si están participando con el soporte de fábricas o del importador del importador del importador de la marca para que pongan sus modelos ahí y tal entonces vemos que a pesar de que la moto no es preparada sino que son modos de estricta serie que puede tener cualquiera pues no dejan de tener este apoyo del importador que en los tres años nunca han ganado nunca han ganado siempre han sido el absoluto siempre han sido siempre han sido particulares siempre han sido particulares y esto digamos que es bueno para para Asencoils evidentemente es bueno para los particulares porque pueden ver se pueden medir se pueden medir y es bueno para las marcas porque saben donde están su público y qué es lo que su público hace o sea que en este aspecto estamos contentos que alguna vez que hemos oído decir claro como vienen equipos oficiales porque utilizan la palabra equipo oficial esto parece la MotoGP sí y tal pero no en los tres en los tres años de Sencoils siempre han sido particulares aunque ha parecido un poco la MotoGP porque las japonesas no hemos estado en los primeros puestos es verdad ahora es verdad no vamos a dejar aquí corramos un tupido velo Joan muchísimas gracias por la asistencia Isaac muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada nos vemos en el próximo podcast el tema pronto lo sabemos acertamos sugerencias gracias 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 gracias